¡Bien, bien, 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 maúcha! ¡Bien! 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 ¡El 0-2! ¡El 63 y el 0-2! ¡Primer y segundo puesto! ¡Categoría JEP 150 R! ¡Bien, bien! ¡Ahí va el cuarto! ¡Ahí va el cuarto! ¡Cuarto, cuarto, cuarto! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡No, maúcha, maúcha! ¡Voy por ahí en la general! ¡Qué oye! ¡Para el de 20! ¡Se queda en cuarto! ¡Se queda en cuarto! ¡Ay, quinto, quinto! ¡Ja! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ay, ya! ¿Qué es lo que llegó aquí apretado por un momento? ¡Ay, quinto! ¡Ah! ¡Un poquito! A ver, quinto, quinto, quinto. A mí me caerá de cuartos. ¿Quieres quinto? ¿Quieres quinto? ¡Mucha! ¿Cómo es todo esto? ¿Está muy duro? ¡No, no, no! ¡Ajá de aquí! ¡Bien! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Me pucha! ¡No! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! El objetivo es desfilarse, cumplirá primero con él. ¡Puta! ¡Puta! Se quedó caer, se cae nada malo. ¡No se cayó! Se quedó grabado. Si no moviste, me quedó todo grabado. ¡No se cayó! ¡No, nada! ¡No se cayó! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No se cayó! Se cayó el 5 y está peleando con Sergio La Junta. ¡No, es un trago, es un trago! ¡Listo, listo, listo! Pero, ¿por qué? ¡Listo, listo! ¡Listo! Gracias por ver el video.